Jeffy Villa, mi amor Girl, te noto preocupada Con él ya no tienes nada Pero si tú, ma Ahora de tu vida lo esfumas Te llevo de pari a la luna Mami, nos comemos de una Pero si tú, ma Ahora de tu vida lo esfumas Te llevo de pari a la luna Mami, nos comemos de una Baby, su tiempo pasó Tanto que te prometió Pero nada te cumplió Solita te ves mejor Y si rompeamos, mami, bailamos Bebemos toda la noche, nos olvidamos Lejos nos vamos, si quieres vamos Despacito pa' ver cómo es que terminamos Todo puede cambiar si es que tú pruebas mis besos Vámonos en un viaje que no tenga regreso Olvida todo tu pasado, más tan proceso No te pones de malas cuando te pones de malas cuando te acuerdas de eso Pero si tú, ma Ahora de tu vida lo esfumas Te llevo de pari a la luna Mami, nos comemos de una Mami, nos comemos de una Mami, acércate, solo déjame ayudarte a que te olvides de él Ven, acércate, solo déjame ayudarte a que te olvides de él Más frecuentemente, pasa por tu mente Sin tener presente, nena, que él ya no te siente Conmigo vente, será diferente Déjalo en el pasado que ahora yo soy tu presente Todo puede cambiar si es que tú pruebas mis besos Vámonos en un viaje que no tenga regreso Olvida todo tu pasado, más tan proceso No te pones de malas cuando te acuerdas de eso Girl, te noto preocupada Con él ya no tienes nada Pero si tú, ma Ahora de tu vida lo esfumas Te llevo de pari a la luna Mami, nos comemos de una Pero si tú, ma Ahora de tu vida lo esfumas Te llevo de pari a la luna Mami, nos comemos de una Dímelo Luis From Cali, Colombia to Zurich, Switzerland Jeffy Villa, mi amor Mauro Dembón, me soltó el pi Colombia Mami, nos comemos de una